Actualidad. Actualidad. Good. Para que se ponga fin a la permanente disputa sobre la interpretación jurídica sobre la libertad sindical y la protección del derecho de huelga, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, solicitó ante la Oficina Internacional del Trabajo que se ha incluido este tema para su análisis en el próximo Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo a realizarse entre el 30 de octubre y el 9 de noviembre en Ginebra, Suiza. El objetivo de esta solicitud es poner fin al debate mundial sobre el derecho a la huelga y que se ha llevado a la Corte Internacional de Justicia. El derecho de huelga es un derecho de los trabajadores que se ha ganado a través de muchísimas luchas. Tal vez uno de los países donde más restringido se encuentra el derecho de asociación, convención colectiva y huelga es en el nuestro, por ejemplo, en los servicios públicos, que no se ha dicho en cuáles todavía, pero se asume que en todos no se puede ejercer ese sagrado derecho, cuando es claro que hay actividades que sí lo soportan, cuando hay otras que no lo soportan. Pero ya lo quieren extender no solamente al derecho de huelga, sino al derecho de manifestarse, al derecho de la protesta. Y quieren llegar a prohibirle a los funcionarios públicos, a los maestros, me imagino que inclusive a amplios sectores de la población, ejercer el derecho de movilización y protesta. Ese es el sentido detrás de que la OIT considere el tema de la huelga en su sentido y derecho más amplio, porque sin ese derecho se desequilibran las partes, se desequilibra la capacidad del pueblo trabajador para proteger sus derechos frente al capital. Creo que es muy oportuno que la OIT trate este tema. Actualidad Actualidad CUT